En el tercer festival cultural serrano Conotla 2019, el municipio de Conotla se da la tarea de realizar actividades para dar a conocer los atractivos y servicios turísticos, con lo que busca resaltar su artesanía y gastronomía sobre todo. Con este programa se trata de invitar a los poblanos, a los turistas nacionales e internacionales que visitan nuestro estado para conocer este municipio, lugar que es realmente cerca del pueblo mágico, como es el Centro de Coatzalos, donde destaca la iglesia destinada a la Virgen de Guadalupe, que es la iglesia del Peñón. Ahí estamos a tres años de cumplir los cien años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es una iglesia muy bella, sobre todo en...